El Consejo Municipal de Desarrollo Económico de Piedras Negras, integrado por empresarios y comerciantes de la ciudad, acordaron por unanimidad de exigir a Ferromex el respeto a las leyes y reglamentos antes de iniciar una construcción, como el reciente caso de la Tercera Vía. También por consenso se decidió exigir a Ferromex que en todos los cruces ferroviarios coloquen plumas de seguridad para anunciar que viene el tren y prevenir a las automovilistas de un accidente. Definitivamente que sí, nosotros estamos haciéndole una recomendación a Ferromex para que en todas las cruces que hay aquí en la ciudad, básicamente en Villa de Fuente, pongan ellos plumas de seguridad para anunciar que viene el tren y así prevenir a los automovilistas. Hace dos semanas se nos presentó un incidente en donde por la segunda vía venía en sentido contrario un tren, pasa el primero, los automóviles se arrancan y en sentido contrario viene otro tren que puso en riesgo ahí un camioncito de trabajadores de Constellation Brands y eso es precisamente lo que queremos evitar, un incidente que llegue a mayores. Vamos a exigir a Ferromex para que prevenga ese tipo de detalles poniendo las plumas de seguridad. Hay algunos cruces inclusive que ya son muy dañados ahí mismo a la altura de los avinitos. Efectivamente, eso es una recomendación permanente que nosotros también tenemos con Ferromex de que proteja y habilite de una manera cómoda, confortable para que los automovilistas pasen sin ningún problema. Ahí ya existen unos sistemas ahí en los que ellos pueden reparar ese sistema y ponerlo de una manera pues amigable para que pase el automóvil sin ningún problema. ¿Se habló de la acuar de Ferromex en el sentido de que sin solicitar permisos y demás construye lo que quiere como esta tercera vía que pretendía ser a la altura de la Nueva Americana? Definitivamente que sí. El municipio conminó a Ferromex precisamente a llevar a cabo todos los permisos que sean los necesarios para hacer la obra que ellos están haciendo ahorita que es una tercera vía. Ellos argumentan que es para beneficio de Piedras Negras en el sentido de que van a hacer las instalaciones de un equipo que se llama Doctor Vagón. Trae consultorios médicos, trae farmacia, trae cine inclusive y que precisamente va a ayudar a la comunidad menos favorecida para protegerlas de ese tipo de detalles. Sin embargo, siento yo que va a durar muy poco, la vía va a quedar ahí permanentemente, va a ser para utilidad de ellos porque ellos ya van a tener una tercera vía. Entonces, aquí lo que nosotros queremos es que las cosas que se hagan, se hagan bien y que se hagan en orden. Es decir, si es necesario sacar un permiso para alguna situación, que se saque, que sea necesario llevar en orden todas las obras de infraestructura que ellos hagan. Es decir, que no se pasen la ley y los reglamentos por el arco al triunfo. Como siempre lo han hecho, ellos están acostumbrados a hacer y deshacer como bien les va su gana y nosotros queremos en esta administración ser muy ordenados y es precisamente lo que los estamos culminando, a que las cosas las hagan bien. Para La Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez.